Para hablar sobre algo que está volviendo preocupantemente normal, la verdad. ¿Cómo estás José Luis? Pues yo bien y también José Luis igual, oye. ¿Cómo vas tú? Yo nomás viendo el mundo, feliz de la vida, viendo que la normalidad ya no existe. Oye, déjame poner en la mesa dos cosas y creo que vale la pena que le discutamos. La primera, la relación de China con Estados Unidos y lo que pasa, cada que ellos se ponen de acuerdo o entran en desacuerdo. Cuando se ponen de acuerdo China y Estados Unidos respecto a su pleito comercial, el peso mexicano se fortalece, las perspectivas para nuestras exportaciones mejoran, la situación de los Estados Unidos como país tiende a verse mejor y por lo tanto todo parecería color de rosa, como me imagino que en este momento el vestido de Tere y desde el punto de vista de lo que es la relación importante, México está bien en ese momento, en la perspectiva de lo que sería su crecimiento gracias a las exportaciones. Y de pronto el señor Trump o el señor Hughes se ponen en desacuerdo, cuando entran en desacuerdo el tipo de cambio empeora para México, las perspectivas de las exportaciones empeoran para México, la situación de la economía norteamericana también está empeorando y todo parecería color negro. Y eso llevamos haciéndolo prácticamente todo este año. Ha sido una discusión que ha creado volatilidad internacional, que está creando también un ambiente de incertidumbre respecto a lo que puede ser el futuro del comercio internacional y en muy particular caso de México, lo afecta porque afecta a las potenciales exportaciones, integración de cadenas de valor, inversiones extranjeras en nuestro país. Hoy estamos de buenas, hoy mejoró todo, la semana pasada lo notamos, el tipo de cambio se repuso, la situación de México de pronto empieza a decirse de que ya estamos tocando fondo y empezamos a salir otra vez adelante, maravilloso. Pero con este clima de incertidumbre internacional, con la importancia de las exportaciones para el crecimiento de México, lo que nos está dando y verdaderamente esa es la nueva normal, es incertidumbre, volatilidad, desconfianza de manera permanente. Esto no ayuda más que en esta semana, pero no ayuda en una planeación de largo plazo y es uno de los grandes problemas que trae el país y en el caso muy particular el gobierno del presidente López Obrador. Ese es un tema, es un tema importante porque habla de qué tipo de inversiones de largo plazo se pueden dar en México, cómo podemos crear cadenas de valor que sean modernas y nos está afectando, no porque sea necesariamente la culpa del presidente, sino porque nos crea incertidumbre. De ahí la importancia, y creo que el presidente lo ha dicho bien, de que se amarre el T-MEC, de que podamos darle ya final a esa relación a través de Canadá, Estados Unidos y México en el nuevo acuerdo comercial y de ahí el que me parece prudente que sigamos insistiendo a que, uno, se empuje lo que sería ya la consolidación y finalización de la firma del T-MEC y la aprobación en Estados Unidos, y dos, algo muy importante, que el presidente mande ya bien claramente el mensaje de que sí aceptamos inversiones en el sector energético, de que sí es parte de su plan de crecimiento de largo plazo y de que, aunque Pemex va a tener un papel preponderante, no es únicamente Pemex lo que le interesa, sino todo el sector, todas las inversiones que puedan venir para que de esa manera México tenga posibilidades y empezamos a eliminar algo de la incertidumbre con políticas nuestras, ya no nada más lo que pasa entre China y Estados Unidos. A ver, Luis Ernesto, aquí hay un problema, va creciendo la idea de que no se va a aprobar el tratado Estados Unidos-México-Canadá, porque están metidos en una bronca política ya terrible. Pero déjame decirte algo, eso no sería importante si verdaderamente estuviera el mensaje de parte del gobierno de la República Mexicana diciendo que nosotros ya reconocemos que las exportaciones son importantes, que la inversión extranjera es relevante para el país, que el sector energético es uno de los que mayor posibilidad nos da para desarrollarlo y, por lo tanto, que el Telecán como está hoy sería algo de todos modos positivo a pesar de que no se aprobara el T-MEC. En caso de que no mande estos otros mensajes el presidente de la República y el gobierno de México, es muy importante el T-MEC, porque es lo que amarra muchas de las otras cosas. Ahí es donde está, por eso te mencionaba, la importancia de que el gobierno de México ya mande señales claras de su interés en que haya participación en el sector energético de la iniciativa privada dentro del programa que para Pemex sea un programa de solución verdadera de largo plazo. Ese es un tema. El otro tema es lo que está pasando en Sudamérica. A ver, antes que nada, espérate, antes que nada, José Luis, te quiero hacer un comentario. Oye, en la semana pasada, Nancy Pelosi, la congresista líder de los demócratas en la Cámara de Representantes... Es presidenta de la Cámara. La presidenta. Porque si hay un líder. No, hay un líder. Ah, es la presidenta. Hay un líder de la mayoría a la que ella pertenece, pero es la presidenta de la Cámara. Bueno, ella como presidenta declaró que a pesar de que se estaban haciendo las investigaciones de los artículos de destitución o de impeachment a Trump, que ella pensaba que sí se podría procesar el T-MEC. Eso lo tomé yo como una nota positiva, sobre todo porque también se mandó una delegación a México precisamente para ver los avances en materia laboral, que es de los temas que tienen ellos o que tenemos pendientes con ellos. Y el presidente de la República se fue de la reunión porque tenía que tomar un avión para ir a una gira en Guerrero, y creo que eso manda mensajes contradictorios de qué tanto nos interesa. Bueno, pero tal vez salió temprano su conferencia de prensa para atender a los congresistas, caray. Digo... Pero lo que tenemos que... A ver, a mí me gustaría saber cuánto tiempo le da Trump a una bola de diputados mexicanos que lo vayan a ver. Probablemente nada, y desde el punto de vista de la necesidad de Trump de que los diputados mexicanos voten algo a favor es cero. La importancia para nosotros es mucho, mucho mayor, mi querido Eduardo. Esa es la relación entre México y Estados Unidos, desafortunadamente para nosotros. Yo no creo que se vaya a firmar, por más que la señora... Yo tampoco. Por más que la señora Pelosi tenga todas las ganas. Pero mira, si no se firma y sigue el TELCAN, no es importante tanto eso. Por eso hay que vender la idea del TELCAN, claro. Sí, pero déjame decirte, por esa razón no es importante. Lo importante es, tengo un TELCAN, ese no lo van a eliminar, lo que necesito entonces es consolidar la visión de que sí me interesa la inversión extranjera en un sector fundamental para los inversionistas extranjeros como es el energético, como complemento a un programa de Pemex que verdaderamente dé resultado a largo plazo. El IMCO acaba de presentar un documento, como tú bien lo sabes, en donde hay una serie de ideas muy frescas que se pueden utilizar como parte de ese programa de renovación del sector energético y de Pemex. Ahora, segundo tema, disciplina fiscal. Ahí está cumpliendo el presidente de la República. Lo que estamos viendo en Ecuador es, por no tener disciplina fiscal, un gobierno desafortunadamente tiene que enfrentar una situación en la cual, cuando incrementa los precios de la gasolina y del diésel, tiene un impacto de tal magnitud, porque había tenido subsidiados estos productos, que hoy tienes una verdadera revuelta y tuvo que dar marcha atrás a ese proceso. Pero de dónde procede el problema es lo importante. Procede del hecho de que ese gobierno heredó una deuda externa de 64 mil millones de dólares, que para esa nación es muchísimo, y tiene un déficit anual de casi 10 mil millones de dólares en su presupuesto. Esto es herencia de las políticas populistas de Correa, quien fue presidente previo a Lenín Moreno. Y lo que tenemos que pensar nosotros en México es, para que esto no nos alcance, si tenemos un programa serio, como lo trae el señor presidente de la República, de gasto social para resolver muchos de los retrasos que causamos en esta nación por no distribuir adecuadamente, necesita incrementar sus ingresos. Y para eso se requiere una reforma fiscal que esté bien pensada para que estimule la inversión y para que al mismo tiempo sirva de base para tener recursos adecuados para el gobierno, de manera que no vayamos a caer en trampas como otro gasolinazo, aunque el señor presidente haya dicho que no lo haría. También Lenín Moreno lo dijo, lo hizo y se tuvo que echar para atrás. Son dos grandes aspectos que nos están mandando estas lecciones. China-Estados Unidos nos da volatilidad para eliminar la volatilidad en el comercio internacional. Dedícate a decir cómo se va a invertir. Y segundo, disciplina fiscal con una reforma fiscal que todo mundo creamos que tiene sentido en el mediano y largo plazo. Oye, Luis Ernesto, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, según entiendo de todo lo que has dicho, sería muy importante que se abriera ya la posibilidad de inversión extranjera, sobre todo para la investigación o el estudio, la exploración, perdón, de las aguas profundas y que México no arriesgara tanto dinero en algo que no se sabe si va a salir bien o va a salir mal. Pero esto pues yo lo veo muy lejano, Luis Ernesto. Y por lo tanto, importante de seguir empujando el asunto, de plantearlo correctamente dentro de una perspectiva que también respete el deseo presidencial de que Pemex vuelva a, vamos a decirlo así, resucitar dentro de sus cenizas, pero hacerlo inteligentemente. Muy bien, Luis Ernesto, gracias. Un abrazo a todos y nos vemos la semana que entra por allá. Ahora, aquí te esperamos. Suerte. Hasta luego. Chau. Chau.